Ya, ¿quién? ¿Quién como Dios? Bueno, ya es porque estamos tratando de hacer esta transmisión en vivo y hemos tenido pues algunas dificultades con el senido, me escuchan hola así probando, no sé, pongan ahí rápido, si escuchamos o no y también estamos probando este micrófono, no sé Juli, ¿qué dice la gente? Bueno, les contamos, mientras tanto yo acá voy a hacer mímica y si pueden, los que tengan ese don de leer los labios, pues me van a entender lo que les estoy volviendo a contar estamos aquí en Expo Carisma, en un, mejor dicho, esto es una cosa preciosa, bellísima, ustedes no se imaginan aquí estoy mirando a un montón de sacerdotes, hermanos religiosos, religiosos, por todas partes, como ven estamos aquí acompañadas de las hermanas Teresitas, que ahorita estábamos saludando, les preguntamos un montón de cosas ya Tatiana nos contó que ellas de Caucasia, que llegaron aquí a Medellín y están en el primer, en el prenoviciado sí, en el prenoviciado, las dos y Yuri, Yuri, Yuri también, Yuri es de, ¿de dónde fue que me dijiste? de Lorica de Lorica, por Dios, ¿sí se escucha? sí ya, súper, y ahora sí vamos con toda, listo, bueno, ahora sí, al parecer, pero sí me están escuchando de este también de los dos, ok entonces vamos a hacer la lección divina, ahorita, pues, lo que les conté, hermanas Teresitas ahorita les preguntamos un poquito de su vida, pero ya, en este momento, pues, vamos a iniciar la lección divina y ahorita, pues, si tenemos oportunidad, las volvemos a encontrar, ¿ustedes tienen aquí toldito? sí sí ¿tienen aquí toldito? perdóname, te vuelvo a preguntar, que no es tenía el micrófono ¿tienen aquí un toldito? sí, claro que sí bueno, entonces, ahorita las visitamos y les preguntamos, pues, más sobre la comunidad de ellas iniciamos en este momento, nos va a ayudar Juli con la oración inicial así que Juli, nos vamos a disponer, vamos a tratar de ponernos de una posición cómoda para que podamos estar dispuestos para comprender esta palabra que el Señor nos propone hoy en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa te pedimos Santo Espíritu de Dios que venga sobre nosotros que inundes con tu fuego nuestros corazones, nuestro entendimiento y que con tu don de la sabiduría nos des la gracia para entender lo que hoy quieres proponernos Rúa, oh Rúa, oh Rúa, oh Rúa, como de ir Rúa, oh Rúa, oh Rúa, como de ir en el aposento alto tu iglesia está esperándote María y todos tus hermanos en una sola voz clamándote Rúa, oh Rúa, oh Rúa, oh Rúa, oh Rúa, oh Rúa, como de ir en el aposento alto Rúa, oh Rúa, oh Rúa, como de ir en el aposento alto que nos va a ayudar la hermana Tatiana yo le digo hermanas porque pues no sé, pero pues Tatiana o la hermana pero también es mi hermana ¿Qué evangelio nos propone hoy en la liturgia? Lucas 12 del 1 al 7, ¿cierto? Lucas 12 del 1 al 7 es el evangelio que nos propone hoy la liturgia Tatiana, por favor, adelante con la lectura del evangelio según San Lucas en esto, habiéndose reunido miles y miles de personas hasta pisarse unos a otros se puso a decir primeramente a sus discípulos guárdense de la levadura de los fariseos que es la hipocresía nada hay encubierto que no haya de ser descubierto ni oculto que no haya de saberse porque cuanto dijeron en la oscuridad será oído a la luz y lo que hablaron al oído en las habitaciones privadas será proclamado desde las azoteas les digo a ustedes, amigos míos no teman a los que matan el cuerpo y después de esto no pueden hacer más les mostraré a quien deben temer teman a aquel que después de matar tiene poder para arrojar a la jena sí, les repito teman a ese no se venden cinco pajarillos por dos haces pues bien ni uno de ellos está olvidado ante Dios hasta los cabellos de su cabeza están contados no teman valen más que muchos pajarillos palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús bueno muchísimas gracias hermana por esta dime se dice jena tranquila bueno ahorita vamos a seguir con ese con el siguiente paso que ya ya estoy perdida en cuál paso o sea el número del paso pero sí me acuerdo cuál es el paso que vamos a hacer ahora que es el recuento del evangelio y es obviamente como decir entender qué es lo que nos nos acabó de leer Tatiana en este evangelio que nos propone hoy la liturgia y bueno las hermanas tranquilas se tienen hasta aquí nos pudieron acompañar pero ahorita vamos a ir a visitarlas a las hermanas Teresitas muchas gracias a ustedes bueno tenemos este super evangelio y aquí tengo una amiguita que me quiere como picar mejor le digo que se vaya chao por favor San Francisco así juega por nosotros ya bueno perdón lo siento listo leímos el evangelio de Lucas 12 del 1 al 7 les cuento que aquí me parece muy bonito comentarles a ustedes que de pronto están haciendo la lección pues de alguna página o no sé de qué de cuál de las biblias pues que de pronto tenemos pues que tengan ustedes les cuento que aquí inicia hablar francamente y sin temor este es el enunciado de este capítulo 12 con el que empieza este capítulo 12 entonces les cuento que dice aquí que habiendo se reunido miles y miles de personas y dice aquí que casi llegaban a pisarse unos a otros se puso a decir Jesús obviamente y primeramente a sus discípulos dice guárdense de la levadura de los fariseos de la levadura de los fariseos que es la hipocresía entonces a mí me parece impresionante porque que es la hipocresía este es un dato ahorita para la meditación que es la hipocresía nada hay encubierto dice Jesús que no llegue a ser descubierto ni oculto que no haya de saberse esto el señor como sabemos es un mejor dicho es pero buenísimo para dejar a la gente como pensando como que es lo que está queriendo decir la gente sí o sí tenía que prestarle atención para no perderse así que nosotros también sigamos muy bien esta lección divina para no perdernos vamos aquí entonces dice porque cuando cuanto cuanto dijeron en la oscuridad será oído a la luz y lo que hablaron al oído en las habitaciones privadas será proclamado desde las azoteas con seguridad aquí esto es una es un yo creo que un llamado de atención para todos porque él conociendo los corazones decía ustedes son mis discípulos los que se llaman mis discípulos pero decía ojo porque yo conozco que dices tú en la habitación que dices tú cuando estás en tu casa yo sé que dicen las comunidades todo y bueno aquí que estamos en esmogarismo así que el señor que nos ve en todas partes sabe lo que hay en nuestros corazones y lo que decimos entonces dice aquí yo creo que porque ahí dice que primero se los decía a los discípulos así como quien dice ustedes deben ser los primeros en ser correctos los primeros en hablar francamente sin temor y no esconder nada luego continúa diciendo les digo a ustedes amigos míos qué lindo ese término no es cierto le digo a ustedes amigos míos no teman a los que matan el cuerpo y después de esto no pueden hacer más o sea está hablando en esta de las cosas físicas de las cosas físicas exacto que no tengan miedo y en esa época obviamente que los cristianos estaban siendo perseguidos o sea que Jesús estaba siendo perseguido y que iban a a tener esa persecución que ya lo estaban empezando a juzgar los pariseos exacto que los estaban acompañando precisamente para ponerlo a prueba y bueno dice aquí no tengan miedo a los que matan el cuerpo pero no pueden hacer más dice les mostraré a quienes deben de temer bueno a quien debemos de temer señor dice aquí teman a aquel que después de matar tiene poder para arrojar a la geena recordemos que la geena es el término que se le da cierto a los infiernos cierto que es el lugar pues obviamente en el que perdón era la palabra que utilizaban pues obviamente no en el castellano porque en esa época hablaba Jesús el arameo si no estoy mal cierto y que las traducciones han sido en hebreo en griego y ay no saben estoy aquí intimidada porque tengo a Jesús detrás aquí está Jesús Jesús por favor que pase Jesús y nos sigue diciendo que era lo que decía Jesús como estás claro que por supuesto como estás Jesús por Dios ustedes se imaginan donde estuviéramos aquí al lado de Jesús de verdad yo me le tiro a los pies a abrazarlo por Dios que pico que bendición por favor gracias mil bendiciones más acá Juli también quiere una bendición el puñito puñito alza debes el puñito el puñito muchas gracias Jesús por acompañarte resulta que te contamos que estamos aquí haciendo la lección divina y en ese momento estamos hablando de tu palabra por Dios de ese momento cuando estabas allá estábamos acá en el capítulo 12 del 1 al 7 y ya vamos a terminar aquí de hacer el recuento del evangelio que dice que nos está diciendo Jesús dice que a quienes debemos de temer dice aquel que después de matar después de matar tiene poder para arrojar a la ajena es decir él nos está hablando de que hay una vida eterna y de que debemos preocuparnos por nuestra alma cierto y dice se los repito teman a ese cierto dice Jesús teman a ese cierto que sí y dice aquí no se venden cinco pajas bueno pero aquí tenemos que hacer una cosa muy importante una aclaración cierto que el demonio no tiene poder Jesús cierto que el demonio no tiene poder para mandarnos a nosotros a la ajena o sea que el demonio no es el que nos manda al infierno él no tiene poder cierto que quienes somos nosotros mismos porque quienes decidimos pecar y quienes decidimos alejarnos de ti Jesús así es entonces hay una aclaración muy bonita en este momento en esta recuenta del evangelio y es decir que tenemos que tener temores de que de alejarnos de ti cierto que sí Jesús bueno ay qué belleza si me imaginas yo me moriría me es un cabra ahora sí bueno pero en este momento es Jesús claro que sí y dice aquí no se venden cinco pajarillos por dos haces recordemos que los haces era un valor que se pagaba también en ese momento y que dice aquí pues bien ni uno de ellos está olvidado ante Dios es decir que Jesús cierto que estás preocupado por toda tu creación todo oigan se imaginan yo acá tan confianzuda tú cogeándole la barba a Jesús y dice aquí pues hasta los cabellos de tu cabeza están todos contados sí Jesús tú sabes cuántos tengo uno dos tres cuatro seiscientos mil seiscientos mil una cana entonces dice no teman valen más que muchos pajarillos esto sí me mejor dicho pero hoy me conquistaste con esa con esa me conquistaste Jesús porque como así que estás diciendo que sabe cuántos cabellos hay en nuestra en nuestra cabeza y aparte de eso dice que o sea que tan bonitos los pajaritos y él los cuida pues cómo no va a cuidar de nosotros pues claro porque tú eres mi tesoro ay no ya me desmayé aquí mejor dicho esta elección está espectacular les contamos aquí tenemos más compañía cierto que sí estamos aquí cuéntanos tú perdónanos bueno perdón ahorita ahorita te entrevistamos porque vamos a pasar por cada una de las partes conociendo un poquito de todo lo que nos van a nos están ofreciendo aquí en Expocarismo listo terminamos el recuento de este evangelio tan lindo que nos propone hoy la liturgia que es Lucas 12 del 1 al 7 y ahora queremos hacer hacernos todos una pregunta que es el paso siguiente que siempre nos hacemos en esta meditación del evangelio y la pregunta es qué nos dice este evangelio así que miren aquí tenemos a Jesús que nos está escuchando a cada uno de nosotros y me gustaría pues igual quitarme Juli vamos a preguntarle a Juliana yo le hice a ella el evangelio mientras ah ok listo entonces vamos a preguntarles aquí a todas las personas porque hemos tenido aquí que nos están acompañando y a Jesús entonces para que Jesús nos diga y a nuestro hermano ¿cómo es tu nombre? Jorge Jorge Iván a Jorge Iván perdónanos un segundo perdónenos ustedes bueno ellos están viendo a Jorge Iván Jorge Iván cuéntanos tú de qué comunidad eres o bueno aquí en Expocarisma estás en dónde en qué o qué yo soy Laico Casado soy Jorge Iván Echavarrí imaginador profesional y es el arte al servicio de la imaginación soy narrador oral escénico y titiritero y mi ministerio que lo trabajo con mi familia se llama maleta de colores y nosotros llevamos creatividad para la evangelización talleres sobre creatividad para padres de familia todo lo que es creatividad y hoy estuvimos compartiendo acá una obra de títes que se llama El buen lobo feroz que es la parábola del buen samaritano pero con los personajes de Caperucita Rojo entonces eso es lo que estamos haciendo oh por dios yo me lo perdí pero voy a tener que dejar que ahorita Jorge me explique todo cómo es que Caperucita Rojo y el lobo feroz son capaces de representar la obra del buen samaritano eso tiene que ser una cosa muy bonita sí, es transportar al imaginario de los niños el imaginario de la fe es decir toda la cosmovisión de la fe entonces es muy bonito porque cuando tú empiezas el cuento y reconocen el primer personaje que es Caperucita Roja ellos piensan que vamos a ser Caperucita Roja pero cuando empiezan a ver que pasan otras cosas ellos mismos son los que dicen ah, esa es una historia de la Biblia ah, eso es de Dios entonces ellos mismos son los que sacan la conclusión y se dan cuenta que el Evangelio transforma vidas y puede transformar las historias y es la historia de la vida del lobo un lobo al que siempre tenemos de malo ahora lo tenemos de buen samaritano qué belleza bueno sigamos entonces Jorge, te invitamos ya que estás aquí con nosotros no sé si alcanzaste de pronto a escuchar un poquito de... pues no estábamos haciendo la lectura sino ya el recuento pero pues vamos a... hacemos una pregunta muy sencilla es el programa de la lección divina de las dos de amor mariano que hacemos a esta hora todos los días bueno, de lunes a viernes y queremos ayudarnos entre todos a que la palabra de Dios pues sea obviamente pues mucho más cercana a nosotros que la meditemos todos los días y lo hacemos pues a través de la liturgia del evangelio que nos propone la liturgia que es lo que acabamos de hacer y ahorita ya nos hacemos una pregunta muy sencilla y es qué nos dice este texto ¿cierto? obviamente en la actualidad así que vamos a preguntarle en este momento a Juli pero también a Jesús hay que preguntarle ahorita de qué le dice este texto porque... que lo tiene porque yo estoy feliz de tener a Jesús acá está eso ¿se imaginan? no, 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 no bueno y él está así todos los días la cuestión es que uno no se da cuenta pero qué lindo que... qué bueno que ahora ya aquí personificado en este momento pues a través de Jorge y de todo este mundo creativo que nos han traído tan espectacular pues tenemos la compañía de Jesús bueno Juli cuéntanos a ti qué te dice este evangelio bueno hay varias cosas que me llaman muchísimo la atención bueno lo primero es la coherencia la coherencia de vida que nos plantea Jesús porque no podemos venir y decir bueno yo soy cristiano sigo a Cristo amo a Jesús y quererlo dar a los demás si en nuestra vida propia pues en la vida interna en nuestra casa incluso hasta nosotros mismos mira que dice en lo oscuro o sea donde estamos nosotros con nosotros no somos capaces de ser como Cristo no podemos darlo o sea qué es la mejor forma de evangelizar buscar que nuestra vida sea coherente y de un testimonio fiel de Cristo y eso también desde los hogares desde nuestras casas si no hemos sido capaces de decir en mi familia ya se va impactando con esto de Jesús ya ha ido preocupándose por orar por una cosa por la otra y decimos todo el tiempo bueno mi familia no se convierte no se convierte es momento de preguntarnos bueno me falta coherencia cómo estoy haciendo en mi hogar cómo estoy haciendo con mis compañeros de la universidad del trabajo de la actividad física que realice es cierto es de ver cómo lo realizamos y lo otro es lo importante que Jesús nos muestra que somos para ellos para él que para Dios es como como que es tu vida somos nosotros somos nosotros individualmente particularmente cada uno es importante para Jesús eso es como que como decir no es que yo te amo tanto que mira sé cuántos cabellos tienes yo creo que él sabe que él se acuerda de todas las fechas en que mudamos los dientes cuando nos cortamos el pelo por primera vez yo creo que él todo lo tiene guardado en su corazón qué belleza Julia así es bueno aquí estamos haciendo en este momento la transmisión en vivo a través de Facebook y por supuesto que queremos leer a ustedes también qué les dice el evangelio así que les invitamos a que nos pongan ahí en los comentarios pues en este momento no tenemos como pues una línea como siempre lo hacemos a través de los audios pero pues comenten ahí qué les dice el evangelio que Julia está detrás de cámaras listo para ayudarnos a leer todos esos comentarios tan buenos y que enriquecen tanto esta lección divina con la que ustedes siempre nos acompañan bueno los comentarios que siempre nos acompañan mientras tanto pues ya que Julia nos dijo qué le dice a ella el evangelio de este día vamos a preguntarle a Jorge antes de que Jesús hable aquí así pues con todo Jorge a ti qué te dice este evangelio lo que alcanzaste pues por lo menos a escuchar y ya que Julia pues nos va con lo que nos dice ella pues de pronto te ayuda ¿quién quiere participar primero ahora sí? Jorge ok ese Jesús tan el evangelio hoy nos está mostrando que él nos conoce o sea Jesús te conoce Jesús es tu fan número uno ¿sí? y Jesús tiene en sus manos el álbum de Panini de cada uno de nosotros y en ese álbum como decía Julia ahorita él tiene las las pegatinas de cada momento de tu vida ¿sí? desde antes de que nacieras cuando naciste cuando te bautizaron cuando te caíste cuando te alejaste de Jesús cuando volviste ¿sí? todas las tiene pero el Señor está guardando lo mejor para el final porque el Señor espera que cuando nuestra vida en esta tierra pase cuando Él se encuentre con nosotros en la eternidad Él se pueda tomar la última foto de nuestro álbum y esa foto es la selfie con Jesús ¿sí? pero esa selfie solo no la podemos tomar si decidimos caminar hacia el cielo si no decidimos caminar hacia el cielo vamos a dejar el álbum favorito de Jesús incompleto porque no se va a poder tomar la selfie con nosotros porque nos vamos a ir para la ajena para el infierno y entonces pensemos todo lo que podemos ganar pero también pensemos en el dolor que va a sentir el Señor de no podernos tener a nosotros que somos sus amados sus consentidos tenernos a su lado Jorge ese ejemplo que hace es muy bonito porque a quien no le dolió no llenar completo el álbum de Panini por Dios o quien no hacía lo imposible por comerse un paquete de chocolatinas completo de chocolatinas para completar el álbum por lo menos una vez en la vida quien no en un mundial a los que les gusta mucho el fútbol y los mundiales que quiso hacer por lo menos así sea una vez en la vida haber llenado completo el álbum y es muy doloroso cuando le faltaron a uno diez cuando le faltaron a uno dos pero con seguridad es mucho más doloroso no me ha pasado pero con seguridad debe ser mucho más doloroso cuando le faltó a uno una sola una sola la vinita y que sea esa la que sacan con holograma con dorado y todo y esa es esa es precisamente me hiciste pensar en eso Jorge de recordar de pronto uno de esas que quería uno que fuera la brillante y toda esa la más importante la de la copa pues en los mundiales así que muy lindo eso Jesús ¿nos quieres decir algo de este evangelio? bueno este Jesús es muy especial porque este Jesús cuando habla suena así no tiene voz porque es que la voz de Jesús somos nosotros nosotros somos la voz de Jesús somos quienes llamamos a Jesús al otro a través de la guitarra a través de la lección a través de las redes sociales a través de los títeres sí a través de la imaginación pero somos la voz de Jesús y la mejor forma de ser una voz fiel es leer su palabra sin la palabra en nuestra mente y en nuestro corazón no podemos ser la voz ¿qué es la voz? la voz de esta palabra testimonio miren esta tan linda tan espectacular así que Jesús eso un beso para todos bueno no sé Juli si tenemos algún comentario algún bueno si por acá hay personas conectadas saludamos a todos los que se conectan a esta hora a la lección divina esta lección divina extraordinaria porque la estamos haciendo desde Expo Carisma ustedes ven que estamos en un lugar diferente al que generalmente hacemos la transmisión y generalmente lo hacemos a través de YouTube pero hoy tuvimos una dificultad con el audio en YouTube así que solo estamos transmitiendo a través de Facebook por acá Cecilia nos dice Jesús con nosotros está siempre también nos dice Madeline dice saludos desde Nueva York Dios nos conoce y nos ama intensamente listo Juli bueno yo quisiera compartir un poquito también de que me dice a mí el evangelio y me pareció muy linda es porque de pronto uno en la primera lectura no sé Juli si te pasó en la primera leída uno dice uy pero Jesús está como bravito como que que es esto como que fuerte cierto como que muy fuerte este evangelio y esta vez que lo leímos y esta vez que lo meditamos ha sido al revés de un amor impresionante totalmente y sinceramente el hecho de que Jorge se acercara con ese títere de Jesús y como que hiciera durante el recuento como que eso hizo sentir para mí mucha más ternura en la palabra de Jesús como si el mismo Jesús nos estuviera haciendo el recuento como hija es esto 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 quiero que digas sobre mi amor le puso exacto le puso como la ternura a la palabra porque yo sinceramente había dicho oiga Jesús está bravo pues o sea en esta palabra Jesús estaba diciendo cosas pero fíjense que hay términos muy de mucho amor de mucha ternura como eso amigos míos o cuando decía o cuando ya dijo lo de los pajaritos o sea que los pajaritos que valemos mucho más o sea que él dice como cuánto valemos y cuántas veces nos damos por debajo de los demás o que no o que queremos acabar con nuestra vida no le encontramos sentido a nuestra vida y yo creo que o cuando despreciamos a otro porque le estamos quitando el valor que el mismo Cristo le ha dado Juli que lindo eso me parece muy hermoso esta lección divina ha sido un regalo aunque sea cortica aunque haya sido así pues mejor dicho de verdad les digo sinceramente en ningún momento ni siquiera nos habíamos saludado con Jorge fue un regalo del Señor definitivamente no sé a ustedes de pronto fue muy cortica esta lección pero sinceramente les digo para mí acaba de transformar mi vida ver a Jesús que me viniera a dar un beso una bendición que nos viniera fue como una exhortación como cuando haces la lección estoy contigo así como así lo sentí y aparte de eso que hay algo muy bonito Juli antes de que ya terminemos de que nos vayamos hay algo muy bonito y es que uno puede seguir en las cosas de Dios pero a veces olvidarse olvidarse que Dios te ama o sea pero que te ama que te abraza que está contigo que está a tu lado y eso para mí acaba de ser un regalo espectacular les digo Juli 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 a ti que te dice este evangelio que quieres decirnos o que nos vas a comentar Ana Cristina nos saluda desde Honduras dice ella Dios nos ama de manera incondicional pero a la vez nos llama a valorarnos y a buscar siempre su compañía una bendición también para ti Ana Cristina y bueno ustedes que están ahí detrás de la pantalla y que escucharon este evangelio que les dice este texto porque ya pues tenemos que ir terminando hoy la lección divina es una lección divina un poco revoloteada diría un padrecito que conocemos pero bueno aquí estamos nada más Juli que pues que no queríamos que ustedes no queríamos dejarlos a ustedes sin que nos acompañaran a esto tan hermoso vamos a ver Juli dijo ahorita que vamos a hacer una transmisión especial para poder conocer un poquito más de esto que ha sido Expocarisma que es la segunda versión que tenemos aquí en Medellín y estamos en el Colegio Benedictino de Santa María un lugar espectacular no sé si ahorita vamos a tener yo acá estoy mejor dicho dejando a Juli a Juli pero a Juli García a Juli aquí ya como empeñado pues porque resulta que aquí tienen una capilla espectacular no es una capilla es una parroquia ah bueno es una parroquia sí sí porque es grande exactamente Juli ¿qué encontramos en la parroquia? a la madre Laura están las reliquias de la madre Laura trajeron las hermanas de la madre Laura trajeron aquí algunas reliquias de la madre Laura así que dejamos a Juli comprometido y nos comprometemos también ahorita a que Juli nos lleve y nos muestre un poquito del Colegio Benedictino de Expocarisma y de todo lo que estamos haciendo acá así que un abrazo muy especial a todos ustedes vamos a hacer no sé Juli vas a leer algo más no ya simplemente a decirles a todos que estén muy pendientes de la transmisión que haremos como lo decía Mariana de este Expocarisma vamos a visitar algunos de los solditos para que ustedes conozcan y también para que conozcan el lugar está espectacular y bueno no se queden con colegio así para las sí sí no se queden sin visitar a la madre Laura que la tenemos aquí tan cerquita así que con todos ustedes vamos a estar y vamos a orar por todas sus intenciones también así es Juli así que vamos a hacer la oración final ah Juli va a tener temor vamos a hacer la oración final la hace Juli o la cosa dale dándole gracias a Dios por su palabra por habernos mostrado hoy el infinito amor que nos tiene porque sabemos que solamente de su mano y en su compañía seremos capaces de avanzar en la vida de la gracia te damos gracias Señor por enseñarnos a amarnos valorarnos y a valorar a todos los que nos rodean gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén